La dejada por parte de Vero Birseda, fantástica. Sale por el paralelo ahora Alejandra Salazar insiste por el paralelo. Lo juega el gancho, lo intenta rescatar Vero Birseda, pero esa bola se queda fácil para una Gemma Triay que solo tiene que utilizar la muñeca. La bola que toca la cinta por parte de Alejandra Salazar. Esto le permite tirar el globo a Bárbara Laceras que consigue tocar una de las bolas, pero la segunda en el ataque. ¡Qué bolón de Bárbara! ¡El resto por el paralelo! Y la bola en la definición, Bárbara Laceras. Haciendo daño a la número uno. La bola que toca la cinta, ataca Gemma Triay e intenta enterrarle a la tierra. Y quiere arrestar este punto de set. El globo de Gemma, acude Bárbara Laceras que levanta de nuevo un globo pinchadísimo sobre la posición de Alejandra Salazar. ¡La salida de Alejandra Salazar por el centro! Vienen también de ganar ese Challenger. Y que bueno, han tenido por el camino el encontronazo con las número uno, pero... Insiste Alejandra Salazar con la víbora sobre la esquina. La bola que no le termina de quedar del todo franca ahora a ninguna de las dos. Y deciden dar un paso atrás. ¡Alejandra que acaba cerrándolo! No estaba jugando mal, estaba bien tirado en el partido, estaba tirando bien su víbora. ¡Gemma! ¡Uf! La bola que se acaba de sacar Bárbara tiene que perseguir esa bola. Pero no va a llegar a Bárbara, pero no va a llegar. Gemma, atacándose. Atacándose. La posición de Vero Birxeda sigue insistiendo. ¡Uf! Gemma Triay sigue defendiendo, aunque ahora prácticamente atacando, podríamos decir, Vero Birxeda. Ahora se le complica sabor a la posibilidad de definición y lo define, al igual que en todo el partido. Bueno, sabíamos que si no teníamos este volumen, Bárbara y Vero lo están haciendo muy bien. Y están muy peligrosas, lo están demostrando torneo tras torneo. Y bueno, sí, la verdad que muy contentas con el volumen, con la intensidad, sobre todo de piernas también y mental. Y nada, agradecer al público que está aquí y mañana disfrutar de, como bien dices, de la duodécima semifinal juntas. Sí, la verdad que tenemos muy buenas sensaciones de ayer, de hoy. Hemos tenido que trabajar muy duro. Bárbara y Vero vienen haciéndolo increíble. Quizá hoy no están entre las ocho en lo que es el ranking de cabezas de serie de sorteo, pero ya sí lo están en la race, con lo cual es cuestión de tiempo que se metan arriba. Merecidísimo, por supuesto. Y veníamos estudiando mucho, mucho el partido para intentar, bueno, pues saber dónde venía la pelota, para estar mucho más preparadas y anticipando las jugadas. Creo que nos ha salido bien, que hemos jugado con mucha energía, con muchas patas, como dice Gemma. Y nada, muy bien, encantada con el trabajo del equipo y deseando jugar mañana, que son muchas semanas sin jugar y ahora parece que queremos terminar y seguir jugando. ¡Gracias! ¡Gracias!